que pedo mis queridos confis como están espero que se encuentren de maravilla yo soy el shabit en un nuevo gameplay efectivamente chicos y pues bueno señores estamos en un nuevo gameplay de fortnite efectivamente que estamos en un nuevo gameplay de fortnite para pc así es confis la verdad es que bueno me ha gustado muchísimo lo que es el juego aquí lo que es en fortnite bueno pero para lo que es la plataforma de pc la verdad me ha gustado bastante y pues bueno aquí estamos la verdad es que o sea de verdad confis no es que discrimine no es que discrimine a lo que es el como se llama no es que discrimine a lo que es este el play la verdad no es que lo discrimine pero es que de verdad confis está bien pinche fucking complicado sacar una muy buena partida aquí en lo que es en pc la neta es de que está muy pinche fucking complicado confis miren aquí como pues bueno ahorita estoy más viendo este pedo aquí vale entonces la neta es de que si está está un poquillo complicado vale 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 está un poquillo complicado porque bueno la verdad es que hay como que más pinche nivel que en play 4 confis la neta wey 100% wey hay más pinche fucking nivel que en play 4 wey en serio vale 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 vamos a vamos a romper esta parte de aquí hay wey ok 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 ya tenemos alguien ahí abajo vale 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 ya tenemos alguien aquí abajo vale 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 y es que no sé por dónde vaya no sé no sé muy bien por dónde va a salir la verdad ok no mames wey acaba de agarrar un arma chida confis que es lo peor de todo ok ok ahí lo tenemos no lo puedo creer wey neta no me la creo que se siente perro que se siente wey que te agarren entre dos no mames no mames ya no tengo pinches fucking balas confis vale 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 tenemos otro carnal por acá ok ok no mames ya no tengo pinches fucking balas confis bueno mames nada más veo que de repente ahí como que lanzan las balas bueno lanzan los pinches cohetes y ese pedo pero vean esas mamadas confis vean reverendas putas mamadas de verdad que no me la creo señores es que de verdad neta confis he ocupado todas todas las putas armas y con ni una los mato con ni una wey no mames con ni una mato las putas armas y esos weyes con dos tres disparos me chingan osea dices wey what the fuck no mames que chingados está pasando señores ay de verdad wey nada más hago putos corajes wey con este puto juego creo que está peor que el rainbow six wey no mames wey creo que está peor que el pinche rainbow six wey no mames pero bueno chicos vamos a otra partida vale vamos a otra pinche fucking partida y espero que esta vez nos vaya mucho mejor pues bueno confis ya estamos lo que es en una nueva partida y la neta la veo muy complicado que salga vivo de esta no creo durar bastante en esta partida porque pues bueno creo que hay mucha gente ya de por si creo que ya de por si hay mucha gente así es de que pues bueno la verdad es que no creo que salga vivo de esta confis la neta eh la neta no creo que salga pinches fucking vivo de esta vale 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 tenemos un pinche lanzapapas wey tenemos un pinche lanzapapas wey el que suba por ahí le va a cargar la chingada wey no mames wey a huevo vale 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 No mames, parece que esto se pone algo complicado. No hay munición. Vale, ya tenemos munición. Ok, la munición está al 100. Vale. Y quiero suponer que estamos así como que... Quiero suponer que estamos así como que al máximo de... ¿Cómo se llama? Miran, allá hay otro güey allá cruzando, güey. Ahorita ese pendejo va a venir para acá, güey. Ok, vamos a aplicarle la misma. Y luego, señores, qué pedo, güey. No mames. O sea, güey, me dio un puto disparo. ¡Chingas a... Pues bueno, confis, ya estamos en una nueva partida, señores. Ya estamos en una nueva partida. Y espero que esta vez nos vaya mucho mejor. Porque de verdad, confis, de verdad. O sea, es que de verdad que no me la creo. Algo que les quería comentar rápidamente. Que se me había olvidado... Que se me había pasado mencionarles. Es de que, este... Pues precisamente, güey, no mames. Es en serio, tengo un carnal aquí conmigo, güey. What the fuck. Ok, algo que les quería comentar, confis, es de que, bueno. Últimamente, lo que son es los gameplays de esta semana. ¿Vale? Lo que son los gameplays de esta semana no creo poder... Bueno, más bien, no hay 2.0 realmente. No hay 2.0 porque, bueno. Se me rompió lo que es el soporte. Se me rompió el soporte donde pongo lo que es mi celular, vaya, ¿no? Se me rompió lo que es el soporte donde pongo normalmente mi celular, ¿vale? Entonces, pues bueno, precisamente como se me rompió el soporte, pues no tengo dónde poner la pinche fucking cámara. ¿De acuerdo? Entonces, pues bueno, vamos a ver. ¡Oh, no mames! Un lanzacohetes, güey. What the fuck. Eso está genial, ¿eh? Eso está genial. Se me laguea un poco. Se me está lagueando, pues, un poquitín. ¡No! ¡No puedo! ¡No lo puedo creer, señores! ¡Me he matado yo solo! ¡Me he matado yo solo, confis! ¡Me he matado yo solo, güey! Eso sí es de plano estar muy pendejo. La neta, eso sí es estar de plano muy pinche fucking pendejo, confis. ¡Me he matado yo solo y pues ni pedo! Así es de que vamos a echar... Vamos a echarnos otra partida, confis. Pues bueno, confis. Ya estamos en una nueva partida, señores. Ya estamos en una nueva partida. Y, pues bueno, después de lo sucedido... Después de lo sucedido en la anterior partida. Que, pues bueno, me he matado yo solo. ¡Me he matado yo solo, señores! ¡Me he matado yo solo! La neta fue... Pensé y dije, no mames, a reventar a todo. ¡Chingue su madre! Y me maté yo solo. Y creo que a ese carnal no le pasó nada. Entonces, la verdad, confis. Está medio cabrón ese pedo. Y me dicen el pierno doy una, confis. Así me dicen, güey. Así me pinches fucking dicen, güey. Me dicen el pinche pierno doy una. No sé si recuerden ese personaje de caricaturas, confis. No sé si recuerden ese personaje de caricatura. Que, pues bueno, creo que era del oso Yogi. Si mal no recuerdo. Las aventuras del oso Yogi. O las aventuras... O el oso Yogi. O un pedo así, ¿no? La cuestión es de que ese, güey. Cada vez que le quería hacer algo al pinche oso Yogi, güey. O más bien le quería hacer algo al policía. No sé cómo estaba ese pedo. Al guardabosques. O no sé qué mierda, güey. Cada vez que quería hacerle algo. Pues siempre le salía todo mal, ¿no? Siempre le salía todo mal, güey. Y le pasaba a cargar la chingada, güey. No sé si recuerden ese personaje. Que, bueno, que también era... Eh, parte de lo que es el perro, el pulgoso, güey. Que se reía acá de... Ese pinche perro que se reía de ese güey. Cada vez que le cargaba la chingada, güey. Cada vez que le salía algo mal, güey. Pues ese güey se cagaba de la risa, güey. De su propio dueño. Así es exactamente, confis. Así me dicen, güey. Así me dicen, güey. El pinche pier no doy una, güey. No mames, güey. La neta es de que sí está muy cabrón, confis. La neta, güey. Dices, what the fuck? No mames. Pero bueno, vale. Vamos a ver, güey. Necesitamos... Creo que hay un cofre. Ahí arriba ya lo vi. Ok, perfecto. Ahí tenemos... No mames, ¿es en serio? Vale, 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 vale. Ok, bueno. Pues parece que no. Tampoco funciona. Y creo... Es que no mames. No sé dónde está, güey. Creo que está... No sé si está. Creo que está arriba del... Está arriba del tejado, güey. A ver, creo que está arriba del tejado. No, no estaba aquí arriba. Bueno, ok, ok, ok. Ya vi ese carnal, güey. Yo digo que ya mejor nos pasemos a retirar. Vale madre el pinche cofre, güey. La neta, prefiero sobrevivir, güey. Y un rato más. Prefiero sobrevivir un rato más, güey. Y estar nada más luchando por un puto cofre. Y que realmente no dura absolutamente nada. Pero bueno. Entonces, Confis, la verdad es que... Bueno, así es como me dicen, Confis. El pier no doy una. La neta, güey. Vale, pues vamos a lo que es esta casa que está aquí. Que parece que ya la abrieron también. No, esa es la ventana. No, sí hay alguien aquí. Sí, a huevo. Así es que... Ok, agarramos las venducas, güey. No mames, es en serio, güey. Puras putas balas y nada de pinche armas. No mames, es en serio, güey. No tenemos nada de pinches fucking armas. Güey, no mames. No tengo nada de armas, Confis. Y ya me cargó la chingada, güey. Ya me cargó la chingada, Confis. No mames, güey. Ya me cargó la chingada, Confis. Ay, la verdad es que está complicado, Confis. La neta es de que está complicado, güey. Porque, pues, no mames. O sea, güey. ¿Cuánto llevo buscando una puta arma? Y nada más no encontraba nada. Pero, pues, bueno. Ok, Confis. Pues, hasta aquí vamos a dejar lo que es el puto gameplay. La neta, güey. Porque, no mames. Nada más. No me la van a creer, Confis. Pero llevo una puta hora. Una puta hora tratando de sacar una buena partida. Y nada más. Nada más. No pasa nada. No pasa absolutamente nada. Entonces, ¿cómo se llama? Realmente no pasa absolutamente nada, güey. No tengo una buena partida. Ando haciendo puros putos corajes. Me mato yo solo. Entonces, mejor hasta aquí vamos a dejar lo que es esta partida, Confis. Y, pues, bueno. Obviamente recordar que este juego ya no lo quitaron desde el día lunes. Si mal no recuerdo. Me lo quitaron desde el día lunes. Pero, pues, bueno. Yo alcancé a grabar lo que es esta partida. Que al final no pasó absolutamente nada. La neta. En fin, chicos. Pues, bueno. Espero que te haya gustado lo que es el gameplay. Y si fue así, ya sabes. Regálame lo que es un like, güey. Porque la neta. De verdad que por lo menos eso sería lo único que me consuele, Confi. Lo único que me consuele sería tu like, Confi. La neta, güey. No mames. Y, pues, bueno. Suscríbete a mi canal para que no te pierdas los próximos gameplays de esta semana. Así de que, pues, bueno, chicos. Ya saben. Yo me despido. Y nos vemos en el siguiente gameplay. Cuídense mucho. Les mando un besito en su nalguita derecha. Yo soy el Xavid. Y hasta la próxima, Confi. Recuerden que aquí abajo en la descripción del video están mis redes sociales. Recuerda seguirme en Twitter. Que es donde publico prácticamente todo lo que se va a venir en el canal. Y, pues, bueno. Lo que voy pasando día a día, ¿no? En mi trabajo. En mi vida personal. Y, pues, bueno. Etcétera. Cosas, ¿no? Y, pues, bueno. Si quieres chatear conmigo, aunque sea un rato. Pues, bueno. Entonces, agrégame al Facebook. Agrégame a Facebook. Y, pues, bueno. De vez en cuando activo lo que es el chat. Y me pongo a chatear con todos ustedes. ¿De acuerdo? Así es de que. Pues, bueno, chicos. Nos vemos. Cuídense mucho. Chau, chau. Ale madre, güey. Pinches fucking mamadas, cabrón. La neta, güey.